Saludos y bienvenidos a Cuba Now Streaming, un programa para conversar sobre cine, radio, televisión y el audiovisual. Hoy nos pondremos al día del acontecer informativo. Hablaremos de un próximo estreno, el filme AM-PM y además llegaremos hasta Camagüey para conversar sobre realización audiovisual. Quédate con nosotros los próximos 27 minutos. Ya comienza Cuba Now Streaming. Y como cada semana, comenzamos con el acontecer noticioso. Veamos el reporte de nuestra colega, la periodista Lilian Lee. Comenzamos este encuentro de sábado con una invitación a la Semana de Cine Alemán que hasta este 2 de julio se celebra en el cine capitalino 23 y 12. Los cinco largometrajes seleccionados para esta muestra recibieron prestigiosos galardones como el Premio de Oro del Cine Alemán y el Premio de Cine de Bavaria. Las cintas abordan temáticas relacionadas con la inmigración, el racismo y la xenofobia. De película continuamos hablando. Esta semana la Casa del Festival realizó su espacio mensual Cine Club Festival. Los asistentes pudieron disfrutar del filme brasileño Playa del Futuro dirigido por el cineasta Karim Aynous. El arcometraje que pudo apreciarse en esta capital en la edición del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de 2014. La película desarrolla una historia que incluye a personajes de la comunidad LGBTIQ+, en su constante búsqueda de la felicidad. Esta semana trascendió que ya se graba la tercera temporada de Mi Película Favorita. El programa de televisión conducido por el periodista Reynaldo Taladrid recibirá en el set este verano a la doctora Patricia Ares, el director de televisión Orlando Cruzata, la directora de la compañía de danza Lisa Alfonso, la presentadora Marta Araujo, entre otras personalidades cubanas. También regresa este verano en su cuarta temporada el programa Alerta en Series. Su primera entrega está prevista para este 4 de julio. Los invitados son especialistas que por su proyección pública se han visto expuestos en redes sociales. La directora del espacio, Taísia Domínguez, se propone en esta nueva temporada continuar fomentando la cultura del diálogo y llamar a la reflexión. Y finalizamos con una propuesta que involucra la nueva visibilidad del canal cubano de noticias. La sección agoravisual de la revista Alma Mater invita a leer un análisis del periodista Eduardo Pinto Sánchez que bajo el título ya tenemos el set y ahora nos acerca a esa nueva propuesta gráfica del canal y la necesidad de lograr una factura coherente al lograr mostrar contenidos con una realización más atractiva. Y llegó el momento de entrevista en Cubanao Streaming. El próximo 6 de julio se estrena en el cine Charles Chaplin el filme AMPM dirigido por Alejandro Gil y qué placer poder contar con él hoy en nuestro estudio. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por estar. AMPM es un filme que se estrenará en los próximos días en la capital como había comentado anteriormente. Coméntame cómo llega la película a tus manos. Bueno, a mí que me había, a Minka Salatia, el guionista de la película, me había comentado sobre el guión. Enseguida que tuve el guión, bueno, se establecieron el itinerario propio, la transacción esa burocrática para presentarlo al fondo con Carlito de la Huerta, que es el productor. Y bueno, tuvimos la buena noticia de que había sido aceptada por el fondo de fomento y ahí fue ya el inicio del trabajo con el guión. A partir de ahí, bueno, ajustar las fechas de realización y de principio de la película es un momento bastante complejo porque estábamos casi en la periferia, todavía no saliendo de la pandemia, lo cual contrajo una gran tensión a la hora de robaje, pero el itinerario fue a través del fondo de fomento. AMPM es una película que logra ilvanar varias historias de personajes de diferentes edades, de diferentes estatus y que además todos coinciden en la búsqueda de la felicidad y que buscan además salir un poco de las zonas de soledad en la que viven. Más o menos esta historia, ¿cómo podrías describírmela? ¿Cómo tú me la definirías? Bueno, sí, así mismo como tú estás diciendo, son cinco ejes dramáticos que desarrolla la película. Es una visión colectiva de la percepción de la existencia que van teniendo los personajes y que, por ser AMPM, estos se entrecruzan, se tejen sus historias alrededor de un solo día, donde estos encuentros, de una manera o de otra que se suscitan, hacen inflexiones en sus vidas emocionales, unas muy favorecidas y otras no tanto. Pero sí queda en el fondo la posibilidad de esa segunda oportunidad que, como bien dice la película, es la posibilidad del segundo round. Es decir, que es una película que maneja, por lo menos en términos de dejar sentado en el espectador, la posibilidad de la esperanza. ¿Y cómo fue el trabajo con los actores? El trabajo con los actores fue espectacular. Yo creo que es una... Es decir, es una de las obras esas que te exige realmente un trabajo muy profundo, muy acucioso con el trabajo de los personajes. A mí me gusta mucho el trabajo con el actor, pero aquí había como una exigencia. Por ser esta una película bastante intimista y por tener un sustento psicológico denso dentro de la psicología de los personajes. Como bien te decía, estamos haciendo una puesta en escena en el centro, no en el centro, pero en la periferia, pero todavía peligrosa de la pandemia, algo que no me gustaría nunca dejar de decir. Y eso tuvo que ajustarse o incidió justamente en la puesta en escena. Cuando uno ve la película y yo digo esto y atienden estas palabras, se puede dar uno cuenta perfectamente de cómo fue el manejo espacial con estas locaciones que pudimos encontrar también a partir de muchos temores de poder alquilar las locaciones, de poder encontrar los espacios. Y entonces este trabajo se centró en argumentar, en explorar bien, en sentar bases psicológicas muy importantes de un análisis de cada una de las secuencias y que cada uno tuviera un tono y un espíritu acorde a la problemática, el conflicto que iban a representar como personaje. Pero bueno, tuve la suerte, la oportunidad, el honor, el orgullo de tener una dotación, como digo yo, de actores de primera categoría, como Verónica Lin, Blanca Rosa Blanco, Jorge Martínez, Manuel Oñas, Clarita García, la de Calendario, Yaremi Pérez, Armando Miguel Gómez, no sé si se me... Y bueno, como no se me podía olvidar, vaya, sería un atentado, un suicidio personal. Es la última película rodada por Enrique Colina. Y donde en la película uno aprende con él, uno siente el orgullo, el espectador va a tener un... es un añadido de la película emotivo que te envene a Enrique Molina en una capacidad de trabajo, en una capacidad actoral dentro de la película de verdad interesante, igual que el resto de los actores. Y bueno, ese es el regalo, el trabajo de Blanca, para mí también es un trabajo que también sale un poco del entorno, los contornos a los que pudiera ella estar manejándose en los últimos tiempos. También fue difícil para ella asumir este tipo de personajes. Verónica, toda una señora importante, y bueno, Yaremi con Amando Miguel, Oña y Jorgito Martínez, que también hacen un trabajo espectacular. Y dentro de este grupo hay tres jóvenes que son los que llevan la subtrama juvenil, que están haciendo por su primera obra estudiantes recién graduados de la ENA, salvo David Pereira, que era un recién graduado, que también junto con este grupo le dan un color distinto al enramado actoral que tiene la película. Sin duda es un evento de lujo. Yo propongo ahora una pequeña pausa informativa, y en momento regresamos con Alejandro Giles. ¿Tú tienes buena vista, mi niña? Dentro de los valores humanos, uno muy apreciado es la lealtad. Al titú que se asocia el respeto y la confianza. Saque inmediatamente a su esposa de él. Esa mujer está loca. Retomamos entonces el momento de entrevista en Cubanao Streaming. Y como anunciado anteriormente, tenemos hoy a Alejandro Gil sobre su más reciente estreno, el largometraje AMPM. Bienvenido de nuevo para los que se suman con nosotros. Un placer. Bueno, estábamos hablando que el guión del largometraje es de Amilcar Salati. Coméntame un poco la experiencia de trabajar con Amilcar y, bueno, con el guión. Bueno, con Amilcar ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Teníamos muchas obras en que hemos trabajado juntos. Siempre de maneras de derrumbar el trabajo de manera distinta. Bueno, el trabajo espectacular que pudimos lograr con Inocencia, que él fue el guionista de la película. Un trabajo de mucha búsqueda, de mucha investigación. Y aquí, en este caso, es un guión que tiene una estructura muy interesante. Es una de las cosas que me enamora realmente a partir de la estructura que él propone dentro de la narrativa de la película. Y estos mismos ejes dramáticos, que son ejes dramáticos fuertes, que tienen una espiritualidad de verdad, de contenido, y que progresan dentro de la película de manera interesante, que es también un reto súper grande, porque esa reestructuración, esa estructuración de poder dialogar con el espectador desde angulaciones distintas dentro de las propias subtramas. Y esa vinculación, ese trenzar que se logra dentro de la película, resultó uno de los asuntos más interesantes o preocupación propia del trabajo. Y con él tuvimos esta relación. Hay cosas también dentro del guion que quedaron también en el camino. Eso siempre resulta de una manera o de otra. Cuando empiezas a hurgar, empiezas a explorar, Titón decía siempre que el guion es como una red de contención. Después ya el propio cineasta, la propia realización, te hace llegar a mares, a profundidades inesperadas, donde vas encontrando un nivel de sensación y de encuentro con cosas nuevas que no salen a flote en esa primera visión, en esa primera letra, o en la letra que está expuesta dentro de un papel. El guion siempre es una guía. Se termina de construir por el camino. Y se conviene construir junto con la misma mirada, con la misma solidaridad que pueda aparecer dentro de este trabajo recíproco, que es contar una historia. Veíamos que son historias muy íntimas. Es lo primordial que hemos hablado hasta el momento. Son historias muy personales. ¿Cómo a Alejandro Gil le afectan esas historias? ¿Cómo a Alejandro Gil ve esas historias y cómo las siente? Bueno, mira, te puedo decir algo también que es interesante, que es por el camino donde iniciamos la conversación. Y es que esas subtramas que tienen un peso dramático estaban ocurriendo justamente en ese periodo tan álgido como era la pandemia. Y la conversación a nivel de anécdota, por decirte algo, la primera conversación, las primeras palabras cuando uno llegaba al set y que era preocupación de todo el equipo, era cuántos críticos hay, cuántos graves, cuántos ingresaron, en fin, cuántas muertes hubo. Entonces, eso creó siempre una tensión dentro del robaje, con un protocolo de salud que diseñó producción espectacular, porque teníamos siempre a un productor, un asistente de producción, auxiliar, cualquiera, la gente iba también, el personal iba también a sus manos, al hipoclorito, en fin, se dieron las caretas para poder estar, quién estaba y quién no estaba en el set. Y realmente se pudo, realmente eso es uno de los grandes, de los grandes sucesos que pueden estar pasando, como un gran grupo de trabajo, puede organizarse cuando, cuando hay una necesidad de trabajar y de hacer una película en esta circunstancia, hacer una película en el mundo siempre es un lujo, y estas son oportunidades que no se pueden perder, entonces también no se pueden resquebrajar, no puede haber una fractura dentro de la producción porque aparecen los enfermos, o porque aparece una situación, solo teníamos limitaciones con los horarios, bueno, en fin, todo lo que se conoce complicado. Entonces, estas historias, para ellos mismos, para los actores que son exponentes, que crearon un nivel empático entre nosotros, eran importantes para que no se desviara la atención propia de las necesidades de cada uno de los personajes, que tienen una utilidad dentro de la película, que cumplen una función dentro de la película, y que no pueden derivarse espacios donde no haya comunicación entre ellos, porque la película, a partir de su estructura, había que estar siempre muy atento a esta posibilidad y a esta necesidad propia que exigía la película, de estar siempre en conexión. Entonces, ese fue el punto. La afectación en lo personal estaba justamente en tener la presión, la tensión, de estar al frente de un equipo donde la dinámica del trabajo tenía una particularidad, no era la manera de trabajar como siempre se trabaja. Había una tensión, una presión, porque todos son padres de familia, hijos, hermanos, en fin, personas viven y conviven con otras personas, estás manifestando, estás trabajando dentro de un colectivo, nos movíamos siempre en grupo, pero bueno, los protocolos de salud demostraron que realmente en situaciones difíciles toda unidad realmente genera las fortalezas propias para poder enfrentar una situación tan compleja como esa. Un éxito doble, entonces, sin duda, por la película y bueno, por el éxito en el tema de salud también, que fue un tema complicado para todos los cubanos y para el mundo en general. Entonces, retomamos la invitación. Es el próximo 6 de julio en el cine Charles Chaplin, el estreno del filme de Alejandro Gil, AMPM. Estén todos bienvenidos. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Gracias a ustedes por la invitación y por propiciar también este diálogo con el público, con el espectador, y que bueno, que los esperamos el día 6 allí, que vayan todos los que puedan ir, es un buen horario, es a las 7, este horario también se diseñó para que también facilitara el movimiento tan difícil como ahora moverse de las casas. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Nos vamos ahora hasta Camagüey para conversar con nuestros colegas de SC Producciones sobre la realización audiovisual. Adelante. Un saludo para todos los seguidores de Cubanao. Qué bueno que tenemos la posibilidad desde Camagüey de acercarnos al mundo de los audiovisuales. Hoy vamos a presentarles un capítulo de la serie A Pie de Página, capítulo que fue el gran premio en el taller de creación Imagen y Sonido de Televisión Camagüey. Detalles con su director Jorge Campanaría. Bueno, esta es una cápsula de una gran serie que se hizo por el centro del libro. En este caso, cada cápsula tiene el nombre del escritor. En este caso, es Andrés Miguel, un escritor y actor radial. y quisimos penetrar en su universo, en su casa, en su ambiente campesino y conocer sus sueños e inquietudes con respecto a la literatura y a la radio. En todas las cosas que escribo para la radio siempre hay una referencia de lo que hice en el monte. Hay una referencia de mi vida en el monte porque no se puede separar una cosa de la otra. Uno como artista, como actor de radio arrastra un poco de su pasado para transmutarlo entonces en los personajes que te corresponden. Yo, por ejemplo, en mis novelas, en los policíacos, en todas esas cosas que he escrito para la radio siempre trato de reflejar una pincelada al menos, igual que con las décimas. con las décimas que escribo siempre sale algo relacionado con el monte. La poesía y la radio funcionan como un solo año, funcionan como un solo ente. Pero la radio es muy absorbente. La radio te lleva todo el tiempo de tu vida. Y entonces tuve que separarme. No es porque quisiera hacerlo. No me separé de la poesía. Esa siempre la llevo dentro. Lo que hice fue dedicarle un poco más de tiempo a la radio. Pero como absorbe tanto, a veces necesitas aislarte un poco, separarte un poco. Pero todas las vivencias siguen dentro. La poesía no va a terminar nunca, dijo Luis Suardía. Siempre habrá poesía. Como guionista, quisiera escribir todavía la novela que no he hecho. Una novela que, por supuesto, va a tener temática campesina. Como actor, me hubiera gustado interpretar, aunque ya estoy a puntito casi de jubilarme, me hubiera gustado interpretar el personaje de Bienaimé en Los Gobernadores del Rocío. Por ejemplo, me hubiera gustado mucho ser Otelo, el moro de Venecia. Ese personaje que nunca se me dio y que en una sola oportunidad a lo largo de los veintitantos años que llevo en la radio fue interpretado, fue escrito, hicieron la versión, la adaptación para la radio. No recuerdo ahora ni siquiera quién fue el escritor que hizo la versión. Pero me hubiera gustado tanto ser Otelo, el moro de Venecia. Me hubiera gustado tanto ser el inspector Gavet de Los Miserables. Esas cosas así que pasan. Ahora me conformo con soñarlas nada más. Espero que le hayan pasado muy bien con Campanería pero sobre todo con Andrés Miguel Pérez, este carismático actor, escritor de Radio Cadena Granmonte aquí en la provincia de Camagüey. Qué bueno que fue el gran premio de Telecreación Imagen y Sonido de Televisión Camagüey. Así que por hoy desde Camagüey, cubano, decimos adiós. Y hoy, primero de julio, comienza el verano. La música y el videoclip está a cargo de la agrupación Ron con Cola. Veamos un mensaje en exclusiva que nos han enviado. Hola, somos los muchachos de Ron con Cola. Estamos filmando juntos a Santana, de Trey Santana, filmando el video de la canción de verano de este año. Verano con amor, mi gente. Ron con Cola. Pues estamos aquí en la playa, mira las vistas, mira, mira qué lindo, mira qué lindo. Estamos aquí en la playa con un equipo de trabajo. Tremendo swing, esto se llama. Tremendo swing, estamos en el náutico, aquí cerca de la ciudad y la playa preciosa. y rodeado de gente muy linda. Besazo y abrazo. Ron con Cola. Claro, estamos aquí pasándola bien, disfrutando y queremos transmitirles eso. Nada, exactamente caballero, que este año sea un verano lindo, un verano con mucha alegría, con mucho sabor, con mucha cubanía y si se puede, con un poquito de Ron con Cola. Verano con amor, Ron con Cola y Santana. Espero lo disfruten, caballero, disponible a partir del primero de julio ya. Comenzó el verano y empezó arriba. Nos vemos. El pasado 28 de junio se inauguró la semana de cine alemán en Cuba con la proyección de la película Vida Nocturna, que narra el giro inesperado que toma la cita de un camarero y la que él considera la mujer de sus sueños. Además de esta comedia romántica, en los días siguientes el público disfruta de las cintas Relaciones Imposibles, El Príncipe y Nico. En esta ocasión la Cinemateca de Cuba y el Instituto Gote, promotores del evento, incluyen en la lista el filme biográfico Enfant Terrible, que ilustra la vida de un director alemán cuya obra es conocida en la isla caribeña. Para esta semana de cine alemán se presentan películas contemporáneas con una buena aceptación por el público alemán que representan el ambiente, los problemas y cuestiones que mueven a la juventud en ese país europeo, declaró Agnes Susanes, representante de la oficina del Instituto Gote en La Habana. Los cinco largometrajes seleccionados han recibido prestigiosos balardones como el Premio de Oro del Cine Alemán, el Premio del Cine de Bavaria y abordan temáticas relacionadas con la inmigración, el racismo y la xenofobia. Melissa Mavis para Cubanao Streaming. Muchísimas gracias a los muchachos de Ron con Cola y a Melissa Mavis por este reporte sobre la semana del cine alemán en la mayor de las Antillas que ya inició. Y ya no nos queda tiempo para más, pero como siempre nos despedimos con buena música. Nos vamos con el estreno del videoclip de esta semana, el dúo Iris con la canción Mi Suerte. Llegó después de tantas miradas y fue sin más la lluvia que calma y verte fue encontrarme en tu reflejo porque la vida vuelve a repetir los sueños una y otra vez, una y otra vez. Abriste la ventana cuando nadie quiso y toda la mañana fueron como un vicio de sinceridad sobre mi café y sé que amor es que va tras ese espacio donde narras tus hereros yo espero que vuelvas sin miedos y sé que acudas de fe a los que huyen de camino sin espinas es vida se crece mi suerte aprenderé aprenderé sin lugar a dudas me llevaré tu amparo tu ayuda quizás la historia se repita una y mil veces si puede echar a andar a quien se lo merece no lo pensaré siento mi verdad en esa travesía voy a amar abierto no cambiaré el sentido no iré con el viento solo seguiré tu continuidad